No eran necesarias las pruebas, lo que sí es importante conocer lo que es la definición de caso. Las dos personas que aparentemente estuvieran llegando de ese país no está circulando el virus de donde ellos estaban. Entonces ahí es donde ya no entran en un caso definido o en un caso sospechoso. Automáticamente se les descarta. Eso es lo que está pasando. Nosotros no, las personas que han llegado no han entrado a lo que es el tema de la cuarentena, tampoco han entrado a lo que es definición de caso. No tienen que hacer cuarentena, no tienen que estar ellos en aislamiento porque no entran a lo que es definición de caso. Todos debemos estar tranquilos en lo que ha sido el contacto de estas dos personas.